oye tú si te acabas de encontrar el perro de la suerte darle like al vídeo ahora mismo si no quieres tener 10 años de mala suerte si le ganas tu pretension 4 explotará y tu madre la tirará por la ventana así que corre dale like al vídeo si no quieres que esto pase te ha pasado que quieres poner un fondo de pantalla dinámico o tema dinámico como lo quieras llamar has buscado en la playstation store uno que sea gratis y no has encontrado uno que te guste pues en este vídeo te voy a enseñar a cómo poner cualquier tema cualquier fondo de pantalla gratis totalmente en tu consola playstation 4 y si esta vez sin intros y nada porque quiero hacer el vídeo lo más rápido posible porque sé que si pongo la intro ustedes se van a ir del vídeo y se van a ir a otros y me van a dejar ahí tirado como un verga ya vaya hijo de tu madre así que nos vamos a ir a nuestra playstation 4 como ven estoy en el menú de inicio vamos a empezar rápidamente ven ahí que tengo un tema un fondo de pantalla bastante chulo bastante guapo es uno de dimón valente y montamers hay con gran mon y bueno se preguntan cómo no es accediendo a la playstation store accediendo a precisión estorno es verdad que te va gratis he hablado de un vídeo el año pasado sobre los mejores temas dinámicos gratis que hay allí pero esta vez vamos a expandir los más vale porque vamos a irnos al navegador de internet si vamos a ir a google vale porque en google y sabes que en tu computadora alguna vez has entrado y has buscado temas vale y lo que vamos a hacer aquí como ven en google el primer paso que hay que hacer es buscar ustedes el que quieran por ejemplo yo he buscado wallpapers en hd de fútbol vale ustedes irían aquí imágenes ustedes buscarían el que quieran pueden buscar de otras cosas de otros anime de un juego dragon ball etcétera y ustedes van a buscar aquí el que más les guste voy a elegir yo un vale muy bien yo he elegido ese que ven ahí de la champions me ha llevado una página externa vale y lo he encontrado aquí abajo tendrán que buscar depende de la página que les va a llevar vamos a ver que aquí dice 1920 x full hd mirar aquí depende de la página también hay opciones de descargar vale ustedes yo preferiblemente no descargar porque te suele llevar otras páginas y tiene anuncios y tal pero ahí está pues creo que me ha dejado porque bueno te lleva a otra página que se ve completo pero yo he preferido hacer esto es darle clic hasta este fondo y aquí como ven pues cuando le dan clic el fondo de pantalla se muestra pantalla completa y entonces aquí ustedes no van a hacer como la play 3 quedaban a descargar a un botón metal sino que simplemente van a hacer una captura de pantalla y esto como se hace pues hace con el botón de mando el botón share está configurado de forma predeterminada para que manteniendo la pulsada unos dos o tres segundos se haga una captura de pantalla así que es lo que vamos a hacer ahora como ven yo he hecho una captura de pantalla mensaje la notificación a la izquierda y tengo la captura de pantalla completamente vamos a mirar la hora terminamos en la sección de todos está ahí ven que está ahí la verdad que se ve bastante bien no hay nada simplemente abajo pues dice fondo de uefa champions league pero esto ya la podrían poner como fondo de pantalla ustedes lo tienen que dar atrás vale y van a darle al menú de opciones el botón options y aquí en la opción vale esta de ser como fondo vale así de sencillo cualquier tema gratis en que ustedes quieran de google cualquiera eso es lo mejor que hay está de ser como fondo y van a ver que allí es bueno te enseña cómo se podría ver vale ustedes de cuenta de aceptar le pueden dar a mover viven ahí ustedes pueden encajar con el joystick o en dos y le dan zoom así o así yo en mi caso lo voy a dejar como viene vale no lo voy a mover ni nada darle a aceptar y vamos a ver qué tal queda bueno ya hemos visto la vista previa aquí en las opciones como a tener el área de funciones que es para que se vea el menú de arriba pues más claro más oscuro aquí pueden seleccionar un color para la barra de tareas a mí personalmente el color rojo preferido y aquí ya le pueden dar a aplicar pues bien vamos a ver cómo ha quedado ha quedado de puta madre ha quedado bien chingón mírenlo y la web de champions league el tema la verdad que está bastante chulo me gusta me gusta me gusta tiene otro toque de verdad es que no necesitamos pagar por un tema que esté en la playstation store simplemente lo podemos hacer gratis eso es algo que poca gente sabe simplemente entrando navegador y capturando pantallas simplemente con eso bien chicos esto es fantástico esto merece un montón de likes esto me merece que se suscriban todos al canal ahora mismo si está funcionado me gustaría que se suscriba que dejen sus comentarios abajo y que apoyen el vídeo con más like para más tutoriales el vídeo de petición 4 y media también les quiero enseñar otros fondos de pantalla que yo me había descargado porque soy fan de vivón ya me han dado cuenta antes tenía este destacado con alan mom o duke mom pero vamos a probar por ejemplo este que sale aquí omega mom ok vamos a darle a botón está así como fondo y podríamos darle zoom pero queda un poco mal la verdad así que prefiero que esté así vamos a aceptar otra vez y así chicos o sea así de la magia quedan perfectos vale yo creo que importante es que ustedes al buscar busquen en hd para que quede bien encajado con las dimensiones del alto y el ancho y obviamente pues como precisión 4 ya es una consola bastante moderna vale de modernas y para crear bien los temas vale van a quedar súper bien se van a ver perfecto bajando no hay obviamente una como una animación como tienen los temas de petición 4 eso solamente son fondos pero igual queda muy bien no tienes la ventaja de la musiquita que te salen algunos pero es que son gratis y puedes aplicar el que tú quieras vale chicos así que ya saben gente espero que les haya quedado claro cómo se hace este tutorial la verdad es muy sencillo espero que no tengan ninguna duda si es así déjamela en los comentarios puedes preguntarme cualquier cosa que con gusto te voy a responder si te ha gustado pues deja tu like amigo apoyas mucho al canal para subir más contenido así y suscríbete al canal que también me apoya bastante y me anima a subir más vídeos así que bueno espero que les haya gustado espero que les sirva un dotazo en la cara de leopoldo y nos vemos en otro videito chao